Es el acontecimiento más importante Que todo el pueblo de Dios está esperando Lo dice la Escritura Él pronto volverá para llevar a su iglesia En una nube vendrá con poder y gran gloria Se acerca el gran día de glorioso evento El día ni la hora nadie lo sabe Lo cierto es que tenemos que velar Inicia del Señor despierta ¿Por qué? Vendrá como ladrón en la noche Al sonar la trompeta final En un momento, en un abrir y cerrar de ojos El Señor por las nubes pasará Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Seremos arrebatados Y con ellos recibiremos al Señor en el aire Estaremos con Él Para siempre Así como el relámpago que sale del oriente Y resplandece hasta el occidente Así también será la venida del Señor Nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite Debemos estar preparados Que el tiempo de la gracia se termina Seremos transformados con cuerpos glorificados Estaremos en la presencia de Dios por la eternidad Escaparemos de la gran tribulación Prepárate porque Vendrá como ladrón en la noche Al sonar la trompeta final En un momento, en un abrir y cerrar de ojos El Señor por las nubes pasará Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Seremos arrebatados Y con ellos recibiremos al Señor en el aire Y estaremos con Él Para siempre Maranata, Jesús viene pronto Prepara tu iglesia ¿Por qué? Vendrá como ladrón en la noche Al sonar la trompeta final En un momento, en un abrir y cerrar de ojos El Señor por las nubes pasará Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Seremos arrebatados Y con ellos recibiremos al Señor en el aire Y estaremos con Él Para siempre Y con ellos recibiremos al Señor en el aire Oh... U... Uh... 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 audience audiencia Susten кривió Gracias por ver el video.